Pero él nos quedó otra opción, junto a los gatos de compañeros Una casa hicimos reflotar y la Invisible se dio a llamar ¡Eeeeh! Ellos quieren Que volvamos a ser invisibles La que está usted, que es Invencible Y el ayuntamiento dice que tiene un plan Una malaga social moderna, curta y sostenible Por eso quiere cerrar el sitio Que usted reúne todas las condiciones que es la Invisible El negocio del pueblo hoy está presente y... La Invisible no se toca La Invisible no se toca ¡Otra vez! La Invisible no se toca La Invisible no se toca ¡Otra vez, oh, tío, mañón, perra! La Invisible no se toca ¡Eeeeh! 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 Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Paco, escucha. La India está en la lucha. 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 ¡Gracias! El ayuntamiento quiere que la invisible cierre, la ciudadanía quiere que continuemos, haremos paso a la ciudadanía. ¡La ISP se queda! Nuestro mínimo para poder continuar la campaña era poder conseguir 2.000 euros. ¡Vamos superando 9.000! ¡Es menos de 48 euros! Necesitamos juntar 20.000 euros. ¡Crees en restos, lo vamos a pagar! ¡Tres en restos, lo vamos a pagar! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, todos a luchar! ¡Vamos conmigo! ¡Escuchas, la S.C.G.! ¡Vamos conmigo! ¡Está bien! ¡Escucha! ¡La ISP se queda! ¡Escucha! ¡La ISP se queda! ¡Escucha! ¡La ISP se queda! ¡Escucha! Si nos tocan los difíciles, si nos tocan el invisible, disparamos la ciudad. ¡Espresores a la vía pública que va a haber vuestros derechos! ¡Todos los delitos! ¡Todos los delitos! ¡Ven que ya va a haber! ¡Estamos defendiendo la casa invisible, un centro social y cultural de gestión Ciudadana! ¡Estamos pidiendo democracia, cultura, equipamientos culturales en los barrios y inscritos de Madrid! ¡Adiós Paco! ¡Adiós Paco! ¡Adiós Paco! ¡Con la democracia! ¡Si se mueve! ¡Si se mueve! ¡Con la democracia real! ¡Con la democracia real! Muchas gracias a todos por venir, a los compañeros y compañeras de Sevilla, de Madrid, de Granada, de todo un día. ¡Listo a fuerte! ¡Aquí está de Maradona, a la primera de los barrios! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Otro chico de mi lado! ¡Los veremos todos! ¡Vamos! ¡Due, tres, luchador! ¡Del, tres, luchador! ¡Los perros! ¡Es su gato! ¡Deberta me lucha! ¡Es Unity en la Escuela! ¡Gracias!